Cuba Información En Astra, en Guernica, celebrando un gran acontecimiento, un hermanamiento de dos pueblos, el pueblo de Euskal Herria y el pueblo de Cuba, para intentar dar a conocer lo que son las diferentes culturas. En la ciudad de Cuba, 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 en la provincia de Pinal del Río, un proyecto que se llama Proyecto Ventana al Valle, un proyecto cuya finalidad y cuyo objetivo principal es revitalizar, porque no estoy diciendo rescatar, porque la cultura de Cuba no se ha perdido, es revitalizar lo que es la cultura cubana, la esencia cultural cubana. Caribe de 9 a 10, esencia de los seres que exhiben sus colores, es de mi tierra, es mi Caribe. Caribe de 9 a 10, esencia de los huevos que existen en la ciudad de Cuba, pará. Caribe de 9 a 10, esencia de los huevos que existen en la ciudad de Cuba, Cuba coegoería, egoera politicoa, egoera sociala, apucho bete, egoera politicoa, sociala, y a Cuba, según dupo, se dice David, ¿tú? Está a ser. Eta Cuba hoy ser, eta Cuba no lo han hecho. Cuba, que sepa, se lo da. Cuba no ha cedido en sus principios en este proceso de diálogo y de negociación. Es cierto, se han reanudado las relaciones diplomáticas entre dos países con sistemas distintos y antagónicos. Cuba se ha convertido en una potencia a nivel internacional en materia de educación, de sanidad, una potencia deportiva, una potencia cultural y un eje muy importante a nivel regional. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del papel que está jugando en el proceso de paz colombiano. El hecho de que el imperio se haya visto obligado a sentarse con Cuba de igual a igual, creo que también pasa por, recordemos, varios plantones que le ha dado la comunidad latinoamericana a través del ALBA, de la CELAC, de la UNASUR. Si una cosa Cuba ha ganado, ha sido moralmente que lo único que ha exportado ha sido solidaridad y lo que ha importado a Cuba ha sido diversidad. Hay que ir a África, África completa, sin excepción. Hay que ir a Asia, hay que ir a los lugares más pequeños, olvidados. Tú vas a sentir la presencia cubana, no solamente de médicos, profesionales, maestros. Cuando me comentaron que se iba a hacer un fin de semana para darle apoyo a lo que es Ventana del Valle, el proyecto en Cuba, decidí participar un poco como parte del apoyo que damos en Astra normalmente a proyectos culturales y sociales, donde se apoya un poco una cultura alternativa que no es la que nos imponen desde fuera, sino que es la que nos dan, un poco la que surge desde el pueblo. Como son cosas muy sociales, que tienen un gran contenido de cariño, de apoyo, yo creo que eso es lo que nos une muchísimo a pesar de las diferencias culturales, históricas, de idioma. Aquí normalmente hablamos en euskera casi todo, pero aún así es muy fácil, yo creo que tanto para nosotros ir a Ventana del Valle y sentirte como que es parte de tu casa y para ellos venir aquí y sentir como que esto también es su casa. La balta lás, la guantota alboaching a los casos que tengo unaActualidad y begués, ahí el ser abuelo nos Rotoros. Es un día positivo por primero, muy bien el villon goto. Está yo ikaragarri abat, John Martín andonia funciona el gusto todo, y soy Martín andonia engaina eta sabipaía, eso está bien, con suду implicación, y experimento hay Weyén times-ver Rigón Sports C curiosity hace un turno en la upstairs, y la votación turno en la matalda médica décima, pero el auERES DE personas. Zartuko dugu anka, itxura hori dauka, gure elburua hause, blokeatuta esgeratzea, kubadagon bezela se. Blokeatuta esgeratzea, kubadagon bezela se. Gero, egon zan, dikapritxo, dala talde bat, kubadarra dira aurak, eta itxendabe euskara zabezdu, orduan gero. Kubadarbi, eta euskara peto-petoan, abezdide, ba, da, txokante apurtxubet ez da. Hume entxako, ba, kontu kontalari bat, egon zan, itxaldi bat, enek. Dabula lanien, elkar lanien, kubako eragiles berriñekin, abutxubet egon zan, salzen, ser dekogun hemen ikasteko kubariburuz ez da. Irealmente en Cuba tenemos muchísima aceptación, porque estamos en todos los actos sociales que pueda tener el gobierno de Viñales y de Pina del Río, llegando a comunidades, no llega a nadie, y sacando sonrisos, alegría e muchísimo amor. Estamos en este momento, en un momento de construcción, un lugar, una ubicación para que el proyecto pueda seguir creciendo y un lugar donde puedan, se puedan hacer todas las manifestaciones artísticas, pero también un lugar en el cual sea un espacio abierto para que sea intercultural, para que toda esta gente del mundo que tenga una cultura propia y que se sienta muy orgullosa de ella pueda ir allí a compartir, a sentir, a expresar y a vivirlo de una forma. Para eso hemos realizado este evento aquí en Astra, no solamente para conseguir dinero, para poder acabar el ranzón, sino también para atraer a Guernica, a atraer a Euskal Herria lo que es una visión de Cuba, una visión de lo que es Viñales en todos sus aspectos políticos, culturales, sociales. Que da la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante lleva. Valora lo que tienes, no te des la vuelta, si de tus sueños lo hagas, que desaparezca. Que está habiendo una solidaridad increíble por parte del pueblo de Euskal Herria, un pueblo muy identificado con Cuba, un pueblo que tiene muchísima praxis y muchísima empatía con el pueblo cubano. Dar muchísimas gracias a todo el mundo que ha colaborado, que ha participado incondicionalmente, para que la cultura de Cuba no se pierda. Gora Cuba, Gora Ventana al Valle, Gora Euskal Herria. Gora Cuba, Gora Euskal Herria, Gora Euskal Herria.